¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy les tengo una receta saludable, fácil, rica, sencilla. Les voy a enseñar cómo pueden hacer pescado en aluminio con verduritas en el horno. ¡Sas! Yo esta receta antes se las enseñaba muchísimo en los vlogs porque comprábamos mucho pescado. Por un tiempo no tuvimos pescado y acabamos de comprar, entonces dije, uff, se las va a enseñar. Porque muchas veces me pidieron en los comentarios de otro canal que les enseñara esta receta. Y también de este canal me han pedido recetas saludables. Entonces dije, perfecto. En verdad les va a encantar, espero que sí la hagan. Entonces sí, si quieren saber cómo pueden hacer esta receta bien fácil, saludable, rica, deliciosa. ¡Sigan viendo! Estos son los ingredientes. Tilapia o cualquier pescado. Verduras, las que tú gustes. Papel de aluminio. Mantequilla. Perejil seco. Sal de mar. Y pimienta. Vamos a precalentar nuestro horno primero para que esté ya bien listo y calentito cuando lo necesitemos. Y ahora pelaremos y cortaremos las verduras. Si gustas, las puedes dejar con cáscara y solamente lavarlas, pero la verdad yo las prefiero sin cáscara, entonces yo se las quito. Recuerda que mientras más chiquitas corten las verduras, más rápido se van a cocer. Ahora condimentamos la tilapia con muy poquita sal, pimienta y perejil seco. Tomaremos un pedazo como de este tamaño de nuestro aluminio. Le ponemos un pedazo de tilapia o si tú quieres dos, pues dos o tres, los que quieras. También le ponemos la verdura, media cucharadita de mantequilla. Y a mí me gusta ponerle pimienta por arriba, pero eso es opcional. Ya que tengas tus paquetitos listos, los metemos al horno por unos 30 a 45 minutos. Para checar si ya está listo, lo sacamos, lo abrimos un poco y picamos las verduras con un tenedor. Si todavía están duritas, no están listos y lo dejamos un rato más adentro del horno. Cuando ya esté listo, lo ponemos en un platito, con mucho cuidado por favor, porque está bien caliente. Y lo abrimos. Y ya si gustas le puedes poner cilantro, limón, chile, lo que tú gustes. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho este video. Si les gustó, no olviden hacer like aquí abajito. Tampoco olviden dejarme saber en los comentarios si les gustó este video, si quieren más recetas saludables. Tampoco olviden suscribirse aquí en el botón de abajito que es suscribirse. Y muchísimas gracias por este video. Espero que hagan la receta, que les guste, que les encante, que le pongan mucho limón porque ya no tienen limón. Si tienen limón, echen limón que sabe ufff, bien rico con limón. Los quiero muchísimo y nos vemos para el martes en una semana, en 7 días. Nos vemos, ok? Bye!